Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana María nos habla del contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, mientras que Laura nos trae la última hora sobre los convenios de ahorro y contact center y la manifestación del 7 de noviembre contra las violencias machistas. Además, os hablamos de las que limpian los hoteles y os traemos una nueva entrega de la historia de comisiones obreras. ¡Empezamos! Este tipo de contrato lo pueden realizar aquellas personas menores de 30 años o de 35 años en el caso de discapacidad. El objetivo del contrato es emplear a aquellas personas que no tengan experiencia laboral anterior o solamente haya sido de tres meses, que provengan de otro sector productivo, que no tengan ningún tipo de formación, es decir, ESO, formación profesional y también aquellas personas que lleven 12 meses en el desempleo inscritas en la oficina de empleo en un periodo máximo de 18 antes de realizar el contrato. El contrato de tiempo parcial con vinculación formativa puede durar 12 meses, prorrogable otros 12 meses. El salario que vas a recibir es el proporcional a tu jornada y a la categoría profesional donde se encuadre. Sí, te van a dar un certificado o bien de formación profesional o bien de empleo. Este contrato no podrá superar nunca el 50% de la jornada ordinaria total. Este contrato se tiene que realizar a la vez que se hace la acción formativa o esta acción formativa se tendrá que hacer los seis meses inmediatamente anteriores. La formación que tienes que realizar tiene que ir acreditada su titulación por los servicios públicos de empleo. Esta formación podrá ser en idiomas o en tecnología de información o comunicación. Esta formación tendrá que ser de mínimo de 90 horas y la podrás realizar en un sistema de presencial, semipresencial o teleformación. Comisiones Obreras se vuelve a manifestar por un convenio sin recortes en el sector de ahorro. La patronal continúa ignorando las propuestas de la parte social mientras trata de imponer recortes salariales y de derechos, desde generalizar la jornada partida hasta convertir salario fijo en variable. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en el sector, avisa de que continuarán las movilizaciones mientras ACAL no ceje en su empeño de recortar los derechos laborales de las plantillas del sector. El pasado 3 de noviembre se produjo una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo de Contact Center. La patronal deja claro reunión tras reunión que no les interesa la estabilidad de sus plantillas ni el bienestar de las personas que trabajan en su sector, ya que no dejan de desoír las propuestas de la representación sindical. Para Comisiones Obreras cada vez está más claro que el objetivo de la patronal es no firmar el convenio de Contact Center. Una gran multitud procedente de todos los rincones del país recorrió el pasado sábado 7 de noviembre las calles de Madrid en una gran manifestación convocada por el movimiento feminista y apoyada por los sindicatos y las fuerzas políticas para denunciar la violencia machista y exigir a los poderes públicos más determinación en la lucha contra la violencia de género y más medios y recursos humanos y económicos para denunciar esta lacra. Seguramente después de esta manifestación las cosas serán distintas. Desde luego lo que está claro es la dignidad de las mujeres, del movimiento feminista, de las mujeres de Comisiones Obreras en la lucha no solo contra lo más visible, la lacra de la violencia machista que causa asesinatos, sino también la lucha contra la desigualdad en la crisis que ha sido la gran coartada, ha crecido la pobreza y la pobreza en España tiene el rostro femenino y se manifiesta en forma de desigualdad en el mundo del trabajo, menos salarios, peores condiciones de contratación y en la sociedad. Hay quien quiere volver a recluir a las mujeres en el ambiente familiar para que se ocupen solo de la familia. En fin, este es un clamor de la sociedad española en la lucha por conseguir que este país progrese y lo haga de la mano de las mujeres. Estamos junto con el movimiento feminista porque es un clamor, es una demanda que tenemos las mujeres, queremos igualdad y la desigualdad solamente origina violencia machista y la violencia machista origina muertas y ya está bien. Se nos acaba el tiempo pero a la sociedad española también se le acaba el tiempo, hay que cortarlo y por eso estamos aquí en la calle hoy. Estamos aquí un montón de gente, la gente que cuenta, que es la sociedad civil organizada, las personas, los ciudadanos, reivindicando y sobre todo llamando la atención porque no puede continuar esto con la impasibilidad del resto, del resto de la sociedad y sobre todo las autoridades públicas que han hecho bien poco por acabar con esta lacra. Y esta lacra se acaba fundamentalmente desde la escuela, con inversión y luego con muchas cosas, recursos judiciales, policiales, pero es la escuela, es la escuela y la familia. Es muy necesario hacer mucha pedagogía sobre todo entre la gente joven dado que en los últimos informes que han ido apareciendo se está incrementando mucho la violencia entre el colectivo de adolescentes y sobre todo lo que tenemos que reforzar es que la violencia no es únicamente física, sobre todo para las personas más jóvenes en torno a todo lo que tiene que ver con el control y las agresiones psicológicas del exceso de control y de asedio en ese sentido hacia las parejas. En el día de hoy, 7 de noviembre, estamos en una manifestación poniendo de relieve el asesinato de más de 50 mujeres en el año 2015 a mano de sus parejas, de los hombres. La violencia contra las mujeres se puede ejercer de distintas formas, violencia económica, violencia física, violencia sexual. Desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras asumimos el reto de terminar con este tipo de violencia, no más muertas. El periodista Ernest Cañadas ha publicado un libro en el que relata el trabajo de las camareras de piso a través de varias entrevistas a trabajadoras del sector. El texto está editado por Alba Sud y Huita y ha contado con la colaboración de Comisiones Obreras y UGT. Es que, bueno, eso es prácticamente lo mismo que hacéis en casa, pero en el hotel. Perdona, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El ritmo que llevamos en el hotel de corre, 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 y siempre con la angustia de que no te arruinas. Y que tú en tu casa vas a turismo, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Pero ahí a veces el cliente te llama, te pide algo, tú te vuelves y te darían ganas de mandarlo a la porra, pero sacas la sonrisa y te preguntas que quieres y te vas a por las almohadas y te la ha perdido. Y luego tienes que continuar con tu faena. Esto no se puede tolerar. Porque ya no es las malas condiciones de trabajo. Ya no es eso. Es que somos lo peor, lo más malo. Cuando el empresario tiene que tener en cuenta que un hotel para qué es. Para ir a comer, para ir a beber o para ir a dormir. Si es para ir a dormir, quiere decir que nosotros somos las principales trabajadoras. Si nosotras no funcionamos bien, el hotel se va a la mierda, ¿no? ¿Por qué no nos lo reconocen? ¿Por qué no nos ayudan? De la explotación, del sufrimiento, de las enfermedades profesionales que nosotros acarreamos, las camareras, no tienen culpa las gobernantas. Es un sistema de trabajo y es unos empresarios que tenemos enfrente. Pero hay una cosa y ya ahora, ya es hora que lleguemos a esa reconciliación. Hay una cosa que entre las dos podemos resolver. Y es el estrés emocional. El estrés emocional se oscurará a vosotros y se nos curará a nosotros. Cuando lleguemos a comprender que somos un eslabón de trabajadores, los dos, con nuestras dificultades y nuestros problemas. Y nos están colocando en una situación tan dramática, tan contra la espada y la pared, es que lo único que nos va a quedar es luchar y que pase lo que pase. Y entonces, para eso, yo creo que el libro de Arnés ha sido, bueno, ha sido una pasada. Una pasada porque el libro es que ya no van a poder decir que no. Es que somos muchas mujeres y todas con el mismo testimonio. Y cada mujer de un sitio diferente de España. Marcelino Camacho fue secretario general de Comisiones Obreras durante 11 años, desde 1976 hasta 1987. Esta etapa estuvo marcada por dos grandes hitos, los Pactos de la Moncloa y la primera huelga general de la democracia, promovida por motivos socioeconómicos en 1985. El 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, una serie de acuerdos promovidos por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y en los que participaron todos los partidos políticos presentes en el Congreso. El objetivo de estos pactos era estabilizar la transición hacia la democracia y tomar medidas urgentes para paliar una inflación que alcanzaba el 26,39%. Aunque las centrales sindicales no participaron en las conversaciones ni en la firma de los pactos, el gobierno mantuvo conversaciones tanto con ellas como con las patronales, buscando un apoyo fundamental para frenar la conflictividad social. Finalmente, Comisiones Obreras dio su apoyo a los pactos, pero no sin ciertas reservas. Días antes de la firma, Marcelino dio una rueda de prensa en la que manifestó que era obligado llegar a este acuerdo histórico para poner fin a la psicosis de vacío y de crisis que había en el país. Aún así, dejó claro que había puntos con los que Comisiones Obreras no estaba de acuerdo, las cantidades destinadas al paro que entendía como insuficientes, los topes de aumento salarial y la posibilidad que se otorgaba a las empresas de reducir en algunos casos hasta el 5% de su plantilla. El otro gran hito de esta etapa fue la huelga general del 20 de junio de 1985, esta fue convocada por Comisiones Obreras sin el apoyo de UGT que tenía claras reservas al hecho de convocar una huelga contra un gobierno socialista. Lo que motivó esta convocatoria fue el proyecto de reforma de las pensiones que dificultaba el acceso a las pensiones contributivas y aumentaba el periodo de cálculo de 2 a 8 años. La preparación de esta huelga conllevó un enorme esfuerzo del aparato sindical. Con todos los medios de comunicación en contra, unos por su marcado carácter antisindical y otros porque consideraban una traición convocar una huelga contra un gobierno de izquierdas, Comisiones Obreras tuvo que utilizar sus propios medios, haciendo miles de asambleas en los centros de trabajo y distribuyendo centenares de miles de hojas, boletines y carteles explicativos. Según los datos de Comisiones Obreras, la huelga fue secundada por 4 millones de trabajadoras y trabajadores. Y hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa hablaremos de retribuciones en el sector financiero. ¡No te lo pierdas!